Mezcal Poción, Vida Eterna, presenta Space Video, donde los estrenos llegan primero, presenta ¿Qué tal? Buenas mañanas, tardes, noches, buenas las tengan, lo que ustedes quieran ¿Cómo estás Beto? Muy buenas tardes, porque ya son las tardes, ya cuando nos vean pues ya es bronca de cada quien Mucho de qué platicar, yo creo que son tres los temas, en particular me interesa su opinión sobre lo que pasó aquí el sábado entre Santos y León Hay dos cosas que vamos a destacar, la selección nacional, no sé si valga la pena hablar de esa copa de oro que consiguen Y el pleito, pleitazo, Piojo, Martinoli, chisme, que ya, ahorita me enteré que andaban por aquí algunos entrenadores También queriendo imitar a Piojo No me digan, andan golpeando periodistas Por algo que usted dijo señor, así que aguas ¿Entra a mí? Sí señor Ah caray Sí señor Protégeme Interesante Protégeme Interesante dato Lo que pasa es que ahorita nos caen en pleno programa Armando Casillo y con público Sí, sí, sí Que nos acompañe en Café Garat Clientes de Café Garat que vienen aquí a disfrutar de la gran calidad de este lugar Viendo la cancha del Corona, que el sábado, como dice Alex, vivió su primer encuentro de este torneo de apertura 2015 Lo de la selección, que por supuesto señor Rodríguez, que vale la pena hablar tanto de la Copa de Oro como de la supuesta Yo lo sigo dejando en supuesta, en estos momentos que son las casi una y media de la tarde de lunes Yo aún me sigue faltando la versión del otro lado, yo no creo totalmente en lo que se está diciendo Yo sí le creo a Martinoli y a David Medellano Pero lo que yo sí le creo es a nuestros patrocinadores, señor Ah, esos son los más importantes Porque son fieles, porque no nos han abandonado y aparte se une uno más en este programa Gracias obviamente a Mezcal Poción, nuestro patrocinador Ancla, nuestro primer empuje que tuvimos con ellos Ustedes están viendo su nueva imagen Aquí con frases de Sabines, de Agustín Lara El teléfono de contacto también lo está viendo en estos momentos en su pantalla Space Video, la mejor cadena de videoclubes de este país Por lo menos del norte, sí me atrevo a decir que es la mejor Y usted sabe señor Rodríguez, en todos lados donde está Aquí Saltillo, Ramos Arispe, Monterrey Te llegó a Saltillo, a Ramos Arispe, a Monclova Chihuahua ya Sí señor Sí, sí, no, la cadena más grande Con los mejores estrenos Lagunera, con los mejores estrenos, todo en calidad de Blu-ray Y un audio espectacular Y le vamos a darle la bienvenida señor a ALC Asesoría Legal ¿Por qué? Usted va a decir, ¿cómo, cómo? Pues sí, en estos tiempos Donde Guardado mete un penal que no era O sea, hay mucha corrupción Necesitamos protección señor Sí señor Usted y su familia no pueden estar nada más así Al descubierto Un buen consejo legal lo puede tomar ahí Exactamente, un buen consejo legal Una asesoría para cualquier eventualidad que usted tenga Desde una deuda que le están cobrando Si usted quiere cobrar una deuda Si por ahí, pues las cosas con su Con su cónyuge ya no está tan bien También le puede llamar para que lo asesoren Nadie quiere estar en ese tipo de situaciones No, pero es una realidad Y es una realidad que se necesita en este tipo De servicios El licenciado Cuitláhuac Cuellar de Luna Está a sus órdenes en los teléfonos que están apareciendo Ahora en pantalla Y fíjese, un servicio que tienen muy interesante Si usted tiene un negocito Con cinco o seis empleados con los que tenga Usted le habla a ALC asesoría legal Y le investigan Si su plantel de empleados No tiene antecedentes penales Si debe algo Si es perseguido Quizá por otra ciudad Por alguna bronca que ha tenido Y esa protección de nómina es impresionante Más vale estar siempre protegido Más vale estar siempre protegido Así que llámele al licenciado Cuellar Y él lo va a atender con mucho gusto Obviamente licenciado Le agradecemos la gran oportunidad que nos da Coca-Cola Y Coca-Cola, café Garad café El TCM Y pues bueno Vamos a entrar en materia También andamos anunciando ceniceros Que yo los ando vendiendo Este, afuera del mercado Esos son por docena Sí Así como en Ghost Como en la película Te pones a hacer los Eh, fíjese que no Fíjese que no No antoje, cható Con una fémina No, pero eso es más grotesco Porque es vidrio soplado Oye Que no le gusta el cabote pues, ¿verdad? La información del abogado Por favor désela al señor Ruiz Y a nuestro productor Que cada rato están metidos en problemas legales Sí En los fines de semana sobre todo Que andan Alcolímetro Alcolímetro Andenle, ya dio en el clavo Deben dinero No los dejan salir Sí Andan esperando que llegue el juez Y se quedan ahí todo el fin de semana Pues digo Van a necesitar ese dinero Además nuestros compañeros O excompañeros Ya no sé ni qué son Sí Juan Carlos Báez y Rafa Rosel Vaya que tienen problemas con la justicia No los hemos podido sacar todavía Vamos a ver si Claro Bueno, no los puedo sacar Porque no tenemos para liquidarlos Pero con el abogado Y aparte son Exactamente Aquí el abogado nos va a ayudar A que se vayan dignamente al programa Y aparte pues los está persiguiendo Coppel, Electra, Soriana Todos andan persiguiendo Oye un ruido de moto y se esconden Exacto Oigan balazos y se quedan como si nada Ah, pero un ruido de moto Y abajo de la cama Oye también Aquí hay una familia Atrás de nosotros Que viene Y es un gran ejemplo Lo que usted puede hacer Al venir al Café Garat Hoy Toda la familia Que le voy a dar la espalda A la cámara tantito ¿De dónde vienen? Perdón De Ciudad Juárez De Saltillo Desde Los Ángeles, California ¿Cómo se llama la familia? Es Segovia Gómez y Gómez Amaya Segovia Gómez y Gómez Amaya Un saludo para ellos Se la están pasando muy bien aquí Ahí está Ahí está Y aparte A Don Beto A Don Beto Saludos Y bueno Pero son americanistas O se lo van al Santos A los dos Ah bueno Ah caray Ya nos vamos entendiendo mejor No, no Ahí está el gran ejemplo De lo que usted puede hacer Aquí Pasarla bien ¿No Alex? ¿Cómo no? ¿Cómo no? En Café Garat Que es nuestra casa Que es nuestra sede El café Que jamás se enfría Usted ya lo sabe Y los cafés fríos Nunca se derriten Aparte Sí, sí, sí No, pues ¿cómo? Bueno, se les gusta Se los tomas Se hace digestión Y todo Sí, obvio Pero mientras están en el vasito Jamás se derriten Exactamente Usted que le gusta el café Es toda una realidad Oiga señor Albayen le gusta frío No, bueno Despide cada mariconada La verdad Exactamente Lo van a tachar de homofóbico ¿A mí? Sí, por eso de mariconada No, yo los acepto Están tan delicados Todo el mundo Yo los acepto Y los invito Pero las bebidas son así Ni modo A ver Sábado Nueve de la noche Santos se enfrentó A León Y muy temprano En el partido Por ahí del minuto Seis, siete La estrategia De alguna forma Se le echa a perder a Sergio Bueno Porque Marchesín Sí, porque Sergio Bueno Había dirigido Por la tarde Había dirigido por la tarde Y entonces Checó su estrategia Se va a perder Se puso a ver el juego del Santos Y también Y ahí fue cuando Marchesín Este, es expulsado Y Caicinha Se le echa a perder la estrategia A Sergio Bueno también Le metieron tres también Sí, la primera jugada Prácticamente En la portería de Santos Laguna Un pase filtrado Muy bien colocado A A Boseli Y me parece Creo que fue del Chapo Del Chapo Sí Había poco que hacer Para Marchesín No dejaba que le metieran El gol O se arriesgaba A tratar de De ir con el balón Estira la pierna Y ahí es donde se lleva Al delantero de León Y bien Bien señalada Y fíjate Beto Que le tira La zancadilla La patada que le tira No le da Pero deja el pie ahí Deja el pie Se estrella a Boseli Y sigue siendo foul Sí Intentó dar de inicio Y creo que la roja Bien aplicada Porque Boseli Iba a empujarla Nada más Al arco Pero sí condiciona El partido Por supuesto Le cambia la idea A mí lo que me agrada De Santos De este Santos En particular Es que se vio con uno menos Y el equipo No se descompuso No Siguió jugando a lo mismo Sí forma sus cuatro líneas De cuatro Y deja un punta Sus dos líneas de cuatro Sí Porque con 17 Habría ese ventaja Entonces dije Cuatro líneas de cuatro Perdón La matemática No se me da Pero no es para tanto Pero si forma sus dos líneas De cuatro Deja un punta Y trata de ir por el balón Incluso llega a dominar El partido Sí Mira Este Un punto que quería destacar Es la gran respuesta De la afición En dos ocasiones Primero En llenar el estadio Que fue un entradón Para hacer jornada uno Claro Era el campeón El que se estaba presentando Ante su gente Pero segundo Que la afición Detectó eso en Santos Que a pesar de la desventaja En América Santos lo siguió intentando Se la siguió partiendo Sí O sea Hay formas de perder un partido Exacto Y Santos lo perdió De una forma muy digna Cuando Perdón Cuando expulsan a Giannini Y adelantándome un poquito Una expulsión Muy boba De Giannini Muy tonta Burda Burda Intentando engañar al árbitro Si lo quieres engañar Pues mínimo Engáñalo un poquito mejor Actuale mejor Actuale mejor Se recibe una segunda amarilla Y después la de Ibane Yo pienso Que aunque está bien aplicada La expulsión a Ibanez Una plancha Quizá el árbitro Pudo haber sido Un poquito condescendiente Decir Bueno ya están Nueve A lo mejor una amarillita Pudo haber sido amarilla ¿No? Este no los voy a desproteger Tanto a los laguneros Viendo el librito Así Es una expulsión Muy justa Pero después de que se queda Con ocho hombres Santos Todavía alcanza a meter un gol El de Ceballos En el área chica Y eso el público El segundo En un tiro libre Si se ha venido el segundo El tercero lo mete El estadio No y aquí ha pasado Varias veces No estamos hablando Por hablar Pero creo que ahí Parece que iba a cobrar Rabelo Cobra Calderón Y le falla Por un centímetro El centro Pasa El segundo post Ya lo dice bien Alex La afición fue sabia Le agradó lo que vio Acaban aplaudiendo al equipo En un partido Y el propio Pedro Caiseña Lo agradeció en la rueda de prensa Y eso solo nos había pasado En liguillas o en la final Claro Hoy la gente O el sábado La gente supo ver El esfuerzo de su equipo Supo ver que con tres menos Llegó a tener a León encima Y el director técnico Pisi Juan Antonio Pisi Se justifica un poquito Que no le falta razón también Pero dice El cuarto gol no lo necesitaba No Él asegura que por eso Se dio la iniciativa A pesar de que tenía Tres hombres más Sí Me parece que ahí justifica El que se vio mal su equipo En los últimos minutos Sí pero Siendo once Aunque no quieras meter el cuarto Te dan una oportunidad O sea tienes oportunidades Y creo que Santos Si metió Y llenó espacios No digo que de once Pero quizás si de dos hombres más Con nada más ocho O sea corrieron Se siguieron matando Y eso la gente lo reconoció Y creo Beto Que volvimos a ver Un estadio Corona Yo me recordaba Aquel de los noventas Un poquito de todo eso La verdad O sea incondicional Gol de Santos La ola Cuando el marcador Estaba 3-1 Agradeciendo a sus jugadores Lo que estaban haciendo En la cancha Y creo que tiene razón Casiña el decir Que fue un buen arbitraje Sí Yo periscopiamos Alex y yo Bueno Alex Y un brazo mío Después del partido Y yo decía Que me quedaba la duda De la tercera roja Y de un penal Que pudo haber sido A favor de Santos En el primer tiempo Y no Y no Ya había las respeticiones Estuvo bien En todas las decisiones Caísña lo reconoce Y también dice algo muy cierto Nuestro torneo Pero a mi modo Va a empezar el siguiente La verdad Este partido No se pueden sacar Conclusiones tácticas De ninguna especie No se saca O se destaca El gran esfuerzo El que el equipo No haya perdido Forma o idea de juego Sí A pesar de estar En inferioridad En el marcador Y en cuanto a hombres En la cancha Pero sí Un análisis de desempeño Va a ser muy complicado Y ahora tiene Que enderezar el rumbo En una cancha De por sí difícil Por las condiciones de clima Sin tres hombres O sin dos titulares Porque no va a poner A César Ibañez Como titular Sí Y probablemente Sin Aldrete Hay que ver lo de Diego González Que acabó el sábado En el hospital Sí Por mareos y vómitos ¿Qué le pasó a Diego González? Está embarazado Ah sí Mareos y vómitos La felicidad Un buen trancaso Dice que perdió el conocimiento Le olé la cabeza Pero que en qué momento En el primer tiempo Cayó un muy buen rato En el área De allá De aquel lado Pero se levantó Y siguió jugando Sí Pero es que La verdad No es por nada Él es un verdadero Golpe la cabeza Él para que lo saques De una cancha Lo tienes que sacar así Porque sale medio tiempo Y luego Se va por el túnel Y luego ya entra Ravelo Sí señor Para la segunda parte Y de repente Nos enteramos que estaba En el hospital Pulpo Sí Porque estaba mareado Tenía vómitos Un golpe en la cabeza Tiene que ir a una observación Pero él Él dice que no pasa nada Que ya está bien Sí Ya está bien Es por precaución Sobre todo Ahora A mí me gustó Ravelo Es bien difícil Tanto yo Interpretar Sí me agradó Sí es bonito Con su barba Tiene barbita Como ustedes Un poco mejor crecida Lo que pasa es que Me gustó la disposición Sí la barba Ya dejen de alburearme señor Ya dejen de alburearme Yo soy una persona decente De las que dijo Que guardaba fallar el penal Y tras sus puertas Cerradas ¿Quién saqueaba? ¿Eh? Yo dije que guardaba fallar No tipo de aquellos Ah Se las da de muy decente Más bien Sí perdón Perdón Totalmente mi culpa Lo que quiero decir De Ravelo es Que lo poquito que le vi Fue disposición Buen toque Y con eso Pero ya había algo Sí Le falta mucho No claro Pero el Santos Tenía ocho jugadores Tenía que ayudar mucho A cuestiones defensivas Por lo mismo O sea Él es un 10 Es un jugador Que tiene que aspirar A crear jugadas de gol Y lo poquito que hizo en eso Le vi un buen toque O sea No lanzando el balón Para donde sea O aventándolo donde sea Sino que buscando Un cierto sentido A la pelota Entonces Ahora contra Jaguares Pues tendría que estar Julio González No sé si Abella Ya regresa Abella Ya regresa Orozco Pero Orrantia o Abella Porque Orrantia Lo está haciendo bien Hay que verlo El asunto Ya lo decía Pedro El caso de Abella Él ha estado entrenando Y jugando Entonces llega con ritmo Orrantia fue un recurso Durante la pretemporada Porque casi no estuvo Javier Abella Entonces Lo hizo bien El Charal La decisión estará A mitad de semana En Pedro Por supuesto Que muy seguramente No nos la va a decir Hasta el día del juego Ok Pero sí Tienes Dices bien El juego es el sábado ¿Verdad? El juego es el sábado ¿A qué hora? Ay caray A las nueve de la noche A las nueve de la noche Lo anuncia TDN Por lo pronto ya está anunciado No sé si va a ir también Por Gala TV Me imagino que sí Pero un Jaguares Que no le ganó a Dorados De milagro De visita Pero tuvo siete clases de gol Con podóloga y todo Con podóloga y todo Ya le pusieron podólogo Para que ahí batallara Pues el problema va a ser peor Pero hay doctora Como en el Chelsea Así que Y centrales Bueno Araujo Que jugó bastante bien Y Cali se queda normal La lateral izquierda Hay duda A ver Aldrete Se resintió del problema Que traía desde la Copa América Sí Puede ser Lozoya O puede ser que por ahí Pongan a jugar por izquierda A Escobosa A Escobosa Puede ser que se acomode No va a estar César Ibañez Puede ser Pues sí O que el propio Abella Se vaya a la derecha O Orrantia No sé Orrantia lo suba de volante Mira la verdad Caicinha Luis Lozoya Es un muy buen lateral izquierdo Es zurdo Un zurdo natural Y yo creo que con eso tienes Porque Yo también lo pondría César Ibañez Cuando entró de lateral izquierdo Que después fue expulsado Pues todo lo recibía Con el pie derecho Y el perfil contrario Y el perfil Batalló mucho Yo fíjate que yo iría Con Ravelo de inicio A tratar de hacer Lo que hace Yaniri En cuanto a asistir En chapas Con un 30% de humedad Un jugador que físicamente Todavía no está al 100 Sí pero Te vas a ir con Chulete Con Rentería Que yo Rentería Caray lo veo Un poco fuera Pero se fundió El sábado Ya no podía más Ya no podía más O sea Dio todo En cuanto a lo anímico Pero lo vi muy inexacto Y vaya mejorando Chuleta no ha jugado Chuleta jugó muy poco Con la selección Aquí también Se fue A mí hubiera sido De la Copa América Para el Chuleta Para que jugara más Pero bueno Sabemos que el piojo Ahí hizo su lista rara Pero está Edson Rivera Como que casi nadie Lo toma en cuenta Yo hablo de un delantero Alex que detenga pelota Como Giannini Que se pueda quitar A uno A dos Y creo que Se me antoja Ravelo Ahí En lugar de Giannini Pero bueno Vamos a ver Qué decir Don Pedro Sí porque Molina todavía no va a estar O sea va a estar Pulpo No creo que va a estar Molina Va a estar Ceballos Va a estar Néstor Calderón Calderón No sé Y es que como Depega como Como de la lateral izquierda Ahí está Edson Rivera Es cierto Y Moicillo Arce Ya podrá jugar O todavía no Están en sub 20 Cada vez más cerca Pero más Sobre todo Ulises Rivas Es el que más posibilidades tiene Ulises Rivas estuvo en la banca Ya estuvo incluso en la banca Ajá Bueno En medio de contención Entonces para Este Hablar Y concluir de Santos Creo que No hay que alarmarnos Para nada Es una Es un accidente Un accidente Mira Si con 11 juega Como jugó con 8 Van a venir buenas cosas Exactamente Porque Hace un torneo Que se pierde aquí Contra Veracruz Sí Ahí sí yo me alarmé Y dije bueno Si perdimos Contra Veracruz Y además No le vi nada a Santos No se veía nada No se le vio nada Y ahora se le vio una cierta idea Mucha confianza Claro Mucho crédito ¿Sabes qué es lo lamentable Alex? De que se haya sido tan accidente el partido Que yo vi bien a León O se hubiera sido un buen sinodal Se hubiera sido un gran partido 11 contra 11 Sí Bocelli jugando bien Gullit A mí es el jugador que más me gustó Exacto El Chapo Montes Pero entonces Incluso Incluso Jonathan El de la UDG Jonathan González Jonathan González Se vio bien el tiempo que estuvo en la cancha Se mostró Sí Con la UDG se vio poco Pero Le pregunté Que es nacionalidad Era mejor que colombiano No, ecuatoriano Y luego preguntaste ¿De la mitad del mundo? Dije colombiano Ah De la mitad del mundo Ok Ahí del Ecuador El ombelico del mundo El trópico de cáncer Creo que el real funcionamiento de Santos Lo podremos ver hasta la jornada 3 O hasta 4 Ya con Molina En la 3 viene Cholos Cholos de Tijuana ¿Verdad? Ya con Marchesin otra vez Con Molina Con Alderete Con Alderete Perdón Con Giannini otra vez No creo que le den a ninguno de los 3 Más de 2 juegos No, no creo tampoco Y lo que sí Beto Perdón Quitándolo de Marche Que fue un recurso También Digo no está de más ajustar en el plantel A ver Cuidado Con las rojas O sea Tres rojas No dejan de ser Para analizarse Para que lo hable el técnico Con sus muchachos Y que le tranquilicen Tanto a las patadas Como a la Que le eran guiñar al árbitro La de Marchesin Me parece que no había de otra Había que hacer la jugada Como la hizo Se arriesgó Sí Pues te digo Ahí lo vi como un recurso Necesitan más inteligencia Y lo de Ibañez fue por ímpetu Por deseo Sí Porque le mueve la bola al último Tenía un año y 4 meses Sin jugar un partido Sí Regresa y lo echan A unos cuantos minutos Tanto que batalló Incluso platicando con él Al final del juego decía Caray pues si hubo contacto Espero que me revocan el castigo Sí El va al balón Me queda claro Pero a esa altura Enseñando la armadura Te arriesgas eso Sí señor Que te muevan la pelota Y llegas directo a la pierna ¿No? Cierto El torneo comenzó muy accidentado Para los aparentemente grandes O favoritos Pierde Cruz Azul como local Contra Morelia Tigres pierde Tigres pierde Pierde Monterrey Pierde Chivas América Con Puebla Sí Y muy mal Sin 7 titulares Y voy de acuerdo Y lo que tú quieras Pero Que yo decía ayer En el grupo ahí de Whatsapp Pero Upperson Pre-temporada larga O sea Aunque juegas con suplentes Debe haber armado un buen equipo Pues por lo menos Mejor paraditos Con algo de idea Tocando la bola Con Sí no está Uribe Ah no 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 fue Metió Abre el marcador El rifle Andrade Porque se lleva la pelota Desde media cancha Un central uruguayo Que tiene Puebla Que yo creo que yo lo alcanzo Y se va el rifle solo Y la mete ¿No? 1-0 Pero después se cae El equipo estrepitosamente Mal el portero Y bueno Todo esto es consecuencia De una gestión De Ricardo Pelé Que empieza a ser errática Que empieza a apostar Por su gente No pudo controlar A directores técnicos Que estén fuera De su jurisdicción Y pues trae a un amigo Que a ver como la hace ¿No? Han hecho un bris Que le ha ido mal En Chivas Le fue bien en Querétaro Como tú decías Trabaja un bris Yo voy de acuerdo Y es buena persona Y lo que tú quieras No bueno Como una persona No se gana Exacto Es lo que voy No el colmo Sería que no trabajara O sea ser mal técnico Exacto Y el otro no trabaja Exacto Mira tiene Tiene el bagaje cultural De haber sido auxiliar De Aguirre En España Y no es la gran cosa Ya eh Beto No 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 Exactamente Vamos a ponerlo a dimensionar Ese es su máximo Se ha desacreditado mucho En Chivas no le dieron chanza En Querétaro le fue bien Un torneo Luego vino abajo A ver pero cuando Cuando él sale de Querétaro Es cuando Querétaro Se va para arriba Y se enracha más que nadie Y llega a la final Pero también cuando le echaron A Ronaldinho Iba muy bien Querétaro Es que sí Ok si tienes razón Pero Se trata de un buen técnico Que tendrá la oportunidad De su vida Él sabe si la echa a perder O no Sí A fin de cuentas Porque la afición De la América Es muy poco paciente Sí No ya Ya lo están corriendo Desde el campeón de campeones La prensa Por supuesto Desde que lo contrataron Tanto Sergio Bueno Como él Van a ser los dos técnicos Más presionados Lejos de la Volpe Que a lo mejor tendría que ser El que está en el ojo del huracán Ellos dos Por el bajo perfil Que tienen los dos Y por los equipos A los que llegan Porque esto es fecha uno Pero créanme que esta derrota La vamos a aquilatar Más en la fecha quince Cuando veamos que Puebla Tiene once puntos Sí O sea te ganó Un equipo que está condenado Al sótano Sí Y no te ganó Te goleó Con Marini Con Marini Marini Pablo Marini Que descendió al Atlante Sí Aquí ¿Te acuerdas? Sí te acuerdas Con cuatro goles de El Chepe Guerrero aquí llorando Sí Pero aquí metió tres Darwin No en aquella ocasión Pero sí aquí descendió La fecha quince Darwin que ayer metió uno Pero también falló Fecha diecisiete Y no lo festejó No lo festejó Darwin No O sea nomás agarró el balón Está muy presionado Muy criticado también Darwin Desde entonces Le digo por qué trae el treinta y uno A ver Platíqueme Tres más uno Yo sí sé 28 más tres Es que sus dos números favoritos Es el veintiocho y el tres Ok El veintiocho lo tiene Martín Zúñiga Ya no quería el tres Porque le fue mal en el América Y ya tiene otro hijo Que era el veintiocho Y el veintiocho Lo tiene Martín Zúñiga Que andan los panamericanos O sea ni siquiera lo pudo ver Para negociarle el número Y dijo bueno ¿Sabes qué? Entonces veintiocho más tres Treinta y uno Está libre Sí Y así Y ahí se quedó Gracias Beto Ahora bueno Que se ponga el número que quiera Pero que ya se ponga a jugar también Ese es el asunto Y lo de Cruz Azul Creo que hacen una muy buena Primera media hora de partido Y lo Lo iba a tuitear Pero están enojados los Cruz Azulinos Que dije no me van a matar Si pongo que me estaban jugando bien Pero jugaron bien Tuvieron un penal a favor Lo fallaron Y de ahí Se desaparecieron Se les agrega ya Wosso ¿Verdad? Sí Pero es la historia de Sergio Bueno Wosso y Benítez Un paraguayo Es la historia de Sergio Bueno El equipo juega bien El equipo tiene llegada Lástima que no se concretó Aquí el equipo jugaba bien ¿Cuántas veces no dijimos Jaguar oye Jaguar no juega mal Sí Pues no Porque tiene seis puntos De veintiuno posible Todo se le cae al final Como dijo Rafa Al final se le cae todo Y a la jornada 13-14 Y va Lugar seis Lugar siete Y luego Las últimas tres Que además Ponle que dos son Como locales Contra Puebla Contra Morelia Las pierde Las pierde Está ante su gran oportunidad De un equipo Que tiene siempre la mira Sergio Bueno Porque No había tenido un equipo así Santos no tiene El ojo La gente no está Fuera de la región Sí Vamos No es de los cuatro grandes Para no meterme Oye Pero ¿Qué le queda A Cruz Azul Con todo respeto De grandeza Si No gana Si gana un título Del ochenta y uno Para acá Sí Uno Uno Contando el noventa y seis Porque todo el mundo Nomás cuenta el noventa y siete Para acá No No cuentan que del ochenta y uno Al noventa y siete No fueron campeones Sí Tuvieron una gran época En los setenta Ya ni siquiera son buenos Para fichar ¿Por qué siempre llegan Sus extranjeros en la fecha dos? Además No puedes trabajar No tienes dinero No sabes negociar Porque no pasa el examen médico Claro Y pasó ¿Te acuerdas? Con un colombiano Y lo traen a Marañao Y lo traen a Marañao Y a Alemao Y a Fernandao Alemao sigue por cierto Y al Cuñao Curanzao El Cuñao es Billy Álvarez Que no es muy bien No trajeron al Cuñao de Messi Ya vean Cuchi Sí Dios mío Oye es que viene Cuñao de Messi ¿Y ya por eso qué? Ya es buenísimo Ya es buenísimo Es necio Sí porque tiene el ADN Según esto Sí la gente de Cruz Azul batalla Yo te lo juro Beto Perdón Y los es de buena fuente Que en Argentina dicen A ver ven los de Cruz Azul ¿Qué tienes ahí en cárcel? Ah pues mira tenemos este Tenemos este tronco Que no juega hace dos años Ah pues por eso Empiézale por ahí Y lo compran Y carísimo Y carísimo Le salen representantes por todos lados Ya lo dijo aquí Pedro García Antes del juego ¿A quién está en mesa? No bueno aquí en el sótano En la sala de prensa Ok Dijo No puedo comprar días de historia Dijo Por eso Santos no tiene el tercer elemento Para ser de los famosos grandes Pero tiene los títulos Pedro Caixinha Pedro Caixinha Ah pues dijiste Pedro García No dije Caixinha No dije García García Le he grabado Y dije ¿Cuándo? Saludos a Chile Perdón Don Pedro García Hasta la Serena Hasta la Serena A la Serena Sereno Anda Sereno Anda Sereno No dijo El Santos tiene dos de los tres elementos Tiene títulos Tiene afición Claro No puedo comprar años atrás No puedo comprar años Claro Pero si vamos a torneos cortos Santos es el grande No claro Claro sí Y tiene mucha historia Lo que no tiene es longevidad Y aunque no les guste varios Y aunque no les guste varios Hay que echar los números Siete títulos de Toluca Cinco de Santos Y yo voy más allá Es más difícil de explicar Y que quizás si lo dice el técnico No se las van a comprar La forma de trabajar de la institución Eso también te engrandece O sea A Santos ya no le pasa Lo de Ravelo lo tenían hace dos años visto O sea si me entiendes O sea ya No está ni cercano A como trabajar con el azul Y mira Si Caixinha se va de Santos Ya sea por una cosa u otra Por tres cosas se puede ir Caixinha Una Por cuestiones de selección nacional Que yo lo veo súper difícil Pero ya ves que siempre suena Bueno pues ya salió otra vez Yo no creo que vaya a pasar ¿Quién sabe? Cada que se tambalea el piojo Dicen que Pedro Dos Porque Santos lo despida No va a pasar No va a pasar Y tres Porque él se arte Y diga ya Ya estuvo de Santos Vámonos Si sigue ganando en un año seguro Eso está esperado Y está inclusive hablado Es un deseo Y es su deseo Y si eso llegara a ocurrir O sea Santos ya sabe Hoy a quién va a contratar Sí Por supuesto No va a andar buscando Cuando se vea Caixinha Ya tiene dos Tres opciones Sí Ya sabe Muy concretas Y trabajando en México Sí que hay que esperar Luego el momento Porque si algún día Se va a ir Caixinha de Santos No vaya a llorar señor No 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 Quiero que no se haga la lagrimita Ni el moco Ni nada No me voy a contener Por favor Voy a tratar de contener Pero cuando se vaya Y señor Aperiscopelo Hay que ver Ándele Es más Si se va Don Pedro Yo me voy con él Nos brindamos con Don Pedro Lo mismo dijiste a Mauro Cejas Y aquí estás Entonces es que quedó mal Jugó Mauro Cejas aquí Y esperaba mucho más ¿Qué fue eso de Mauro Cejas? ¿Qué fue eso de Mauro Cejas? ¿Qué fue eso de Mauro Cejas? ¿Está enamorado de Mauro Cejas? Pues es que Pero no mostró nada Ah bueno Pero dijiste Me decepcionó Me quedó mal Entonces tú dijiste Que la próxima Que se tambalee el piojo Yo creo que ya cambiando de tema Está sumamente tambaleado Hoy por la mañana Surgió la información De que en el aeropuerto De Filadelfia Estaba Luis García Y Martinoli Formados ya para la seguridad Y abordar el avión Cuando llega Piojo Herrera Con su hija Y empieza Piojo Herrera ¿Cómo vas? ¿Cómo vas Martinoli? ¡La pioja! Oiga señor La pioja fue la pioja Se le olvidó Que la nota polémica Del programa La presenta ALC Asesoría Legal Ah para que no haya Aquí La nota polémica De todos nuestros fuchos Lo va a presentar ALC Asesoría Legal Licenciado Cuitlago Cuellar De Luna Sus teléfonos están aquí Apareciendo en este momento En pantalla Llámele Si tiene una polémica En su vida Si necesita una ayuda Si de repente Le llegó una carta De una tarjeta de crédito Cobrándole lo que usted no firmó Por ejemplo Para todo eso Échale la llamada Aparte es cuate Él es vandal Es santista Le va a dar este Le va a echar la mano Lo va a ayudar Le va a resolver el problema Y aparte es santista Es guerrero Creció también aquí En el desierto Nunca muere Lo va a defender a usted Como se debe defender legalmente Márquele Márquele Si lo meten al bote Le puede llamar También Si ya no aguanta su viaje También Ya quiero divorciar Ya es tú Todo Vámonos Son temas Son temas No bueno No suceden No Si Usted me debe todavía ¿Qué te debo? Dos mil Pásame el No Espérate No Bueno esto fue todo Muchas gracias Me debe Desde hace un buen rato Este Bueno Entonces llega La piojita La piojita Y le dice Como va Como va Si Y ella Y eso dicho por una persona Que conozco Que estuvo en el aeropuerto No es No es este Vamos No es lo que se comenta Es lo que Alguien que vio Un testigo ocular La muchacha Que se llama Michelle Si Se fue Después de decirle Como vas Como vas Pues voltearon Luis García Y Cristian Martinoli Y García trató De medio de calmar las cosas Y sopas Que se llevó una cachetada La piojita Le mete una cachetada A Luis García Al doctor Al doctor García Y luego en eso Llega Miguel Herrera Si ya nada más Luis García se agacha Como diciendo Le mete un puñetazo En el cuello A Martinoli Y le dice Le tiró la cara Pero no le dio la altura No alcanzó Le dan el cuello Le habían prestado Una caja de cocas O una silla Lo que más Gracias por el público Adiós Adiós señores Muchas gracias Gracias Lo más preocupante Fíjate como nos aburrimos Ni modo Es lo que hay Lo más preocupante Para mí Es Que Que Miguel Herrera Le dice a Martinoli Y así va a ser Cada vez que te vea O sea Es una amenaza Casi de por vida De madrazo por vista Sí Lo está amenazando De por vida Claro Entonces Pues yo no sé Si algún técnico A nivel mundial Pueda sostener esto Yo sé que el único país En el que se puede sostener esto Es en México Sí En el país No pasa nada En el país Que a nuestros políticos Les pasa cualquier cosa Cualquier calamidad Un cajón Y no cesamos a nadie No castigamos a nadie No pasa nada en México Y bueno Pasan muchas cosas Pero Sin consecuencias Hay una impunidad Nuestras autoridades Le van a aplaudir a Miguel Gracias por desviar la atención De nueva cuenta Probablemente No, no De inicio ¿Cuánto va a durar el chisme? Toda la semana A ver ¿Qué es lo complicado de este tema? Que el piojo es indefendible En esos temas Sabemos que es explosivo Que se ha peleado con todo mundo Que se ha peleado de jugador De técnico De desempleado De todo En todas condiciones El piojo se pelea Si lo buscas Y la niña parece ser Porque no la conozco Sacó el carácter Saben sus tweets Que la pobrecita Es una persona complejada Sumamente complejada Que utiliza a su papá Para escudarse Y tirarle Este A todo mundo Que no le gusta Que su papá sea criticado Cuando pues es el técnico De la selección nacional Previo fue técnico De la América O sea Puestos donde se presta Que todo mundo Te la raye En redes sociales Y pues bueno Ella no aguanta Pero es un tema Beto más bien De inseguridad De querer destacar De la niña Es un líder nacional Él es el líder De una parte importante De las instituciones mexicanas Como es la selección nacional Y yo sé que la selección No va a las casillas No vota Pero es un factor importante En muchos sentidos En cuanto a opinión pública No, pero si nos dijo ¿Por quién votó? Ahí, decían aparte Y nos invitó a votar todavía Y nos invitó Entonces un líder así Ahora también Luis García También Luis García Invitó a votar por ese partido Tendría que ser sereno Tendría que ser calmado Un golpe a un periodista A un civil A un policía Por parte del director técnico nacional Debería ser castigado Por supuesto Por supuesto Que aquí en México No va a pasar Estoy de acuerdo contigo Alex Se nos va a olvidar Porque nos estamos riendo Del chisme Martín No le ha tenido hasta ahorita Una postura tranquila Sin todavía mostrarse Públicamente molesto O enojado Yo creo que Luis es más listo Que el propio Miguel En ese sentido Sí, uy Lejos No, y tienen a la gente De su lado aparte A ver Pero el tema Luis García De Martinoli Muy pasados De rosca También últimamente Con la selección Si quieres por frentes Que también abrió El propio Miguel Su hija Pero sin nunca hacerlo personal No, bueno Con Gio Con el piojo Con Paco Memo Personal De Martinoli Y ahí están las grabaciones Cuando lo de Graham Suzy Basta de estos troncos Basta de estos descorazonados O sea No puedes tampoco Sobrepasar Ese Ese escalón Que tenemos nosotros Como periodistas Y que generalmente Nos autorregulamos Para no decir ciertas cosas Porque pudiéramos decir Y tú lo sabes Beto Y mejor que yo Con todo lo que tienes aquí Viviendo cerca de Santos Lo que pudieras haber dicho Y cómo te hubiera ido Porque mejor te autorregulas Y dices A ver No me voy a meter En la vida privada De los jugadores No me voy a meter En la vida privada De los directivos Ni de los técnicos Así que mejor Se informa lo que se informa Lo que tengo que informar Y estos señores Yo sí creo que se pasaron De lanza últimamente Con la selección Pero nunca le dijeron Nada a la pioja A la niña Martín Olisi Yo no lo escuché En Twitter Le puso ¿Qué? Pues me mandas A tus A tus no sé qué Yo sí leí Los que le dedicó A Miguel Que le dijo Barra Brava Eso también Pero posterior Una después dijo Ay no Ya mejor me callo Porque ya nos echaron A sus no sé qué Bueno mira Ahora A ver No estoy justificando La agresión Porque un golpe siempre El que pega Ya le regó Más si es una figura A cargo de un equipo Como México Tú tienes que pechugar Irte a tu casa Tantán Pero qué pasa Que en México Ya no hay los mecanismos Que también eran lamentables Antes Donde callaban Pues cómo callaban A José Ramón Fernández Pues no fue Al menos del 90 Pues sí ¿Se acuerdan? Sí No claro Y ahorita ya no se puede Gracias a Dios Hemos avanzado Por lo menos en eso Alex Cómo le fue a Faitelson Con Cuauhtémoc Y si esto pasara Si esto estuviera pasando En un país Donde hay una apertura En el periodismo Donde los periodistas Imagínate yo a Kim Lowe Pegándole a alguien O sea donde los periodistas No son perseguidos Donde hay mucho periodista Desaparecido incluso O sea Es muy delicado Este tema Particularmente en México Si hubiera pasado En Alemania En Holanda En España En Francia Pues no deja de ser Una rencilla Entre un entrenador Y un comentarista Pero aquí es donde La libertad de expresión Está tan en jaque A diario Sobre todo en el aspecto político Pero en el deportivo Es un reflejo De cómo se percibe El periodismo como tal La libertad de expresión Y si tú Que tienes un puesto importante A nivel nacional Que eres una persona Sumamente mediática Que vende Y que estás en todas Las empresas importantes De México Anunciando teléfonos Y llamadas Y quién sabe qué tanto Y hasta partidos políticos Partidos políticos Y con ese ejemplo Te pones a pegarle A un periodista Porque no te gustó Lo que dijo A lo mejor Martinoli provocó A lo mejor Martinoli hartó A lo mejor Martinoli Ya llegó un momento En que en sus transmisiones Lo sacó de quicio Sí Pero que eso Justifique recibir un golpe Ahí está totalmente Fuera de acuerdo Ahora la justificación De Miguel Herrera Es hacerlo Llevarlo al tema personal Porque le dice A Martinoli No te metas con mi familia Con mi familia Te jodes Palabras más Palabras menos Pero usó el verbo Joder Y diciendo Haciendo referencia Que Martinoli Había agredido a su hija Ahí está justificando Miguel Herrera Pero no es cierto El asunto A lo mejor le puso Un tuitito A lo mejor Escuchó a la niña Gritar Y se metió A defenderla Ahí está este desgraciado Voy y lo arreglo De una vez Ahora vienen Las reacciones A todo esto Que ya salieron Giovanni Dos Santos En Twitter Ya le dijo A Martinoli Cierra el pico Ya ciérralo Martinoli Y ya lo borró Pero lo puso También mal Piedra tirada Y Twitter escrito Aunque lo borres Ahora este tipo De confrontaciones Solo va a terminar En que Si se va el piojo Pues se van a ir También algunos jugadores De la selección Y pues ni modo Que se vaya Que se tenga que ir Pero también yo No quiero personalizar El tema Nada más Hacer un llamado Desde nuestra Humilde trinchera A hacer A decir Lo que está pasando En la cancha No somos No somos parte Del show O sea No somos parte De la selección Como cuando aquí De que dicen Ah es que Caicinha Se encerró Se olvidó de nosotros Pues sí Luego Informa lo que estás viendo O sea Nuestra función Es informar Nuestra función No es Hacernos los ofendidos Porque estos jugadores Nos entregan Con la selección Y estos desgraciados Europeos Quien contó esa mentira Eso lo ha dicho Martinoli Y lo dijo el miércoles Pasado Sí, sí lo ha dicho Varios Después del penal Injusto Que se le marcó A la selección Cuando el penal Fue un error arbitral Si quieres Comprado Pero fue un error arbitral Yo no vi que Guardado Haya metido una mano A Dred y que se le han marcado Al panameño O que se hayan dejado Caer tres metros Afuera del área No, ese es otro tema Por eso Guardado tenía que cobrar El penal y meterlo Se vilipendió la selección En esa narración Para mí se me hizo lamentable Pero bueno Obviamente eso Llevarte un golpe Como dice Alex Es injustificable totalmente Tan mal unos como los otros Y esto va a terminar mal Ahora, se obtiene la Copa Oro De la manera más ridícula En la historia de la Copa Oro Sí, o de las copas De las copas De todos los torneos Que se hayan jugado Por ahí el de La Copa Mundial Argentina 34 La de Argentina Perdón, Italia 34 Y Argentina 78 Argentina 78 Que la gana Argentina Porque hay un militarismo En los dos lugares Con Mussolini Y que extrañamente A Perú se le aprobó Un crédito de parte de Argentina Unos meses después Pero no se va a entrar atrás La sudamericana Que le gana Sarandía a la América Es un robo en despoblado También Se cambia el reglamento Igual de visitante Al medio tiempo De veras De la partida de vuelta Sí A lo que voy es que Miguel Herrera Obtiene la Copa Y justifica su continuación O su continuidad Con este título De manera ridícula Y todavía para aderezar El asunto Va y se madre Va y golpea No madre Porque tampoco le pegó bien No lo madreó Le tiró un golpe Y no alcanzó a pegarle Ni siquiera en la barba Por cuestión de estatura Le dio en el cuello Y Martín Olli Astutamente cambió su vuelo Y dijo Mejor yo no me voy En el mismo avión Porque si no Esto se va a poner como locos Y acabamos en el bote todos Sí Y allá en Estados Unidos No sale Exactamente Y más en una aerolínea Y más en una aerolínea Oye Este Yo quiero decirte Que mexicano Que no sea Los que recibe Lonche Y coca Y un bulto de cemento Para votar en un partido Político De esos no Que mexicano Está contento O festejó ayer Que se haya ganado La copa de oro O sea Quien dijo Que bueno México Que ganamos la copa de oro Todo el mundo dijimos Pues si da gusto Yo creo que muy poco Y ahí estaba el ángel Con algunas personas Como tú dices De esos que Pues para no ir a trabajar Roy Sí Son acarreados En medio tiempo titularon Muy bien Dijeron Copa bien ganada No Este Copa Absurdamente Pasada Partido bien ganado Por ahí fue Sí porque ayer hasta jugó Ayer hasta jugó bien La selección contra Jamaica Pero Para acabar de amolar Lo de Panamá Pierde Estados Unidos En la semifinal O sea Ni siquiera fue Quizás hubiera lavado más el nombre Si ayer le metemos 3-0 A Estados Unidos Y quizás Nos espantábamos De cómo jugaba Estados Unidos De gusto Va a quedar campeón Y Jamaica que lo echa afuera Entrega el glúteo Con la selección mexicana Sí Ayer los jamaicanos Se nos dimos cuenta Que era su primer final De la historia De esa federación Y ayer se vio ¿Qué queda de la Copa de Oro? Pues lo que debe quedar En una Copa de Oro Viene el repechaje ¿Qué es ganar la Copa de Oro? Para mí sinceramente Siempre ha sido muy poco Para mí siempre ha sido Nos lo venden de más Como Es para ganarle a Estados Unidos Es nuestra obligación Como gigante del área Por lo menos está en la final Sí Por lo menos está en la final Se estuvo en la final Se ganó Ahora Viene lo interesante En noviembre Empieza el cuadrangular Donde lo más seguro Es que en el mismo grupo Esté Honduras Que sí está de cagón Previo en octubre El repechaje Bueno Van por las confederaciones El 9 de octubre Clásico gringo Ya se dijo que se va a jugar En Miami Ahora En noviembre Empieza el cuadrangular Con El Salvador y Honduras En el mismo grupo Vamos a ir y venir A El Salvador y Honduras Y como ando ahorita la cosa Yo no sé Si por esto se va a correr el piojo Córranlo hoy Hoy Si no hoy O sea Para que el que venga Y decían Es que ya con esto piojo Tiene que renunciar No hombre No tiene que renunciar nada Tienen que correrlo Sí Correrlo ¿Sabe qué señor? Esto es inadmisible En un puesto de selección Y ya Ya corrido Vayas a esperar Martíno le fuera a su casa Y ya Ahí sí ya Ahí sí ya Porque no tienes esa responsabilidad Son cuatro cosas seguiditas del piojo Que Las cuatro Eran para cesarlo Una La cuestión de Política Que anduvo tuiteando Y quién sé qué Ahí se ve abrido Ahí Dos El ridículo en Copa América El ridículo No el mal paso por Copa América El ridículo Totalmente Y la decisión de De dividir los equipos Porque ya ves Jamaica Que llevó a uno Y llevó a la final de Copa Y no tanto por el resultado Sino Por la manera de manejar Las listas Y lo mal que se vio Se ve que no trabaja El propio Real Madrid dijo A nosotros nunca nos avisaron Que Javier Hernández Nada más iba a ir a un torneo Lo hubiéramos prestado a los dos Fíjate Por ejemplo Estaban diciendo A ver Si se va Héctor González Y tú Y se va Justino ¿A quién traen? Y yo Pues traigan el que Logro que los jamaicanos Fueran a Copa América Y Copa Oro Imagínate Me mocho a en Copa América Me mocho ya se hubiera colocado En Copa América O sea Con un equipo español Un equipo francés A lo mejor se hubiera visto más Que en esta Copa de Oro Bueno Tres ¿Cómo jugó México contra? Guatemala Sí, ¿no? Diné y Tobago Costa Rica Panamá Panamá Terrible Terrible Pero terrible Me dejó que contra Alemania Inglaterra, España Francia, ¿no? ¿Verdad? No, no, no Dijo Costa Rica, Panamá Guatemala además Somos capaces de jugar mejor Contra Alemania Que contra Guatemala Sí pasa ¿Por qué? Porque como no trabajamos Somos más de campanadas Que de tener un fútbol consistente Entonces Cuando vienen los alemanes Así como los panameños Nos juegan a nosotros Como si no hubiera mañana Nosotros jugamos hacia los alemanes Y por eso subimos nuestro nivel Cuando enfrentamos una potencia mundial Pero como no tenemos trabajo No tenemos trabajo táctico Consistente Pues por eso Somos de dar campanadas Y no de ganarle A quien le debemos ganar Cuando jugamos a nuestro nivel normal Claro Sí, de acuerdo Se acabó ¿Y qué pasó con el piojo Alex? Perdón Y Beto ¿Por qué da mal las listas? Porque no trabaja Porque cuando no está la selección En el país Se la pasa en programa Se la pasa haciendo anuncios Se la pasa viajando O sea Ya se tomó fotos con Brady En el Yankee Stadium Oye, espérate Nosotros se lo critican No, no Es que en qué momento trabajas En qué momento trabajas Sí Pero en qué momento trabajas Un mundial de Miguel Herrera Yo sé que es muy fácil Hablar a Toropas Un mundial bueno Levantó el barco Pero bueno No hizo nada más Que los anteriores Pero fue bombero Fue bombero Y cuando un bombero ¿Por qué los dos no son famosos? Porque traen una motivación Implícita En el relevo El famoso hecho de técnico Que el equipo que estraña técnico Gana viene de eso Sí, sí Pero a fin de cuentas Fue un mundial En el que no se avanzó Más allá que los anteriores Sí aprovechó el tema Y ahí valía Considerarlo para el siguiente periodo Yo creo que los errores De Miguel Tanto en cancha como fuera Ya deberían cesarlo Pero creo sinceramente Que no va a pasar Es muy posible que no pase Creo Por cómo se maneja el país Por su idiosincrasia Sí Mira Lamentablemente Alex Beto Si no nos dieron una buena explicación De por qué se peló el Chapo Pues no nos van a explicar bien Qué pasó en el aeropuerto Por supuesto Por supuesto O por qué el dólar está de 17 pesos No vamos a saber nunca Pues menos que El fútbol es lo menos importante Lo más importante Porque hasta ahorita Dos de la tarde No se ha pronunciado el piojo Porque están buscándole A ver, ¿qué pasó? Vas a tener que decir Pues que te lamentó primero a él Sí Que te atacó Que se la rayó a tu hija Que le dijo una palabra Pero Martinoli Insisto Para el lugar Por más que vocifere al aire Martinoli tiene credibilidad Y hasta eso en estos temas Es una persona seria No va a mentir Todo va a quedar Todo va a quedar en su dicho Contra el piojo Sí Y el piojo Se le va a apostar al olvido Se le va a ratificar en un mes Y no va a pasar nada Y nos dio ya tema Para un rato Y va a dar tema En muchas mesas de conversación La imagen del piojo Ya está muy gastada Como llegó a estar La del Chepo de la Torre Yo no creo que ya vaya a aguantar mucho Ahora Por todo esto Ya que se ha venido En el supositorio De que corrieran a Miguel Herrera Ajá ¿Quién? Porque ¿Quién le va a entrar A hacer comerciales? A sonreír y decir Movistar te lleva Pero ya dije Marca Te lleva No te cobra roaming En México casi todos Casi Chepo no le entraba De todos modos Hizo unos ahí en Corona Y hasta llegó a sonreír Ahí con bimbos Si mal no recuerdo Sangrosote va a Chepo Sí Pero no va a ir a bailar A sabadazo Pero Corona tampoco trabajaba Perdón Chepo Tampoco trabajaba Tampoco trabajaba A lo que hoy Es que los candidatos Ya Matosas dijo Que por lo pronto no Aunque ya sabes Que cuando dices que no Se va por acá Y otro candidato podría ser Otro candidato podría ser Por cuestión de que Siempre agarramos al técnico campeón Podría ser Pedro Caicinha Yo no lo descarto O sea Miguel Herrera venía a ser campeón Yo lo veo como si Venía de campeón y subcampeón Sí, sí, sí Entonces Aquí en México nos vamos Ah, ¿Quién ganó? Sí A ver, chécate la lista Y él Sí, mira Aquí tu pregunta es muy preocupante Si la ves con un trasfondo Porque dices ¿Qué entrenador es el ideal Para la selección mexicana? No por sus conocimientos No por sus cualidades Sino por quién se presta A ser comerciales Por su bonita sonrisa Sí, es lamentable Eso es lo primero Que se está buscando Es lamentable Ahora yo pienso que en México Sí se presta la malla El 90% Aunque digan que no Sí, pero O sea, si tú le pones a Tomás Boy Tomás Boy está matando al piojo Por lo mediático Tomás Boy sí es Tomás Boy Andaba bailando El Tavironáviro Ahí en la banca Sí, no, no Tomás Boy Sí o no Pavironávido ¿Cómo es? Pavido, návido Pavido, ese Bueno Bailando, bailando Después el pavido, návido Pues ya vámonos, señores ¿A dónde? ¿Ya? Pues ya, ¿no? Tiempo de compensación Tiempo de compensación Mezcal poción, señores El mejor mezcal de este país Fíjese que me estuve tomando Un mezcalito después del juego Sí, lo periscopió Lo estuve periscopiando Con un mezcalito Y dormió a gusto Pero noctó a piernas sueltas Sí, estuve con el de allá El saca verdades A verdades Hice un periscop Y dije muchas verdades, señor A su contra Sí A ver, porque no lo chequé Te mató Por favor Pues los 100 followers Que te faltaron hoy Me mató ¿En qué sentido? Aclaremos No, no, no Yo tengo buenos gustos ¿Space? O sea, que verdades Añejo con gusano Que otra vez Estábamos cambiados Otra vez Y el toloache Para enamorar A las bellas damas O a los damos O también Lo que usted quiera A los mi reyes También caen También caen A los pelones Como Rafa Rosel Depende de su gusto Ah, bueno Ok ¿Space video? Space video Spacevideo.com.mx Al lado de inicio Película tremenda Que renté en Space video A ver Whiplash Whiplash No pude ir a verla al cine La renté Bárbara Y cómo se oye Ya con el Blu-ray Cómo retumba La batería Sobre un alumno De batería Con un maestro Implacable Tiránico Tiránico Rápido y furioso Siete Siete Y Cenicienta Y 50 sombras de Grey 50 sombras de Grey Que se sigue rentando Bastante bien También Agarre las corbatas de seda Y la copita de champaña Las fresas Yo tengo Mi corbata es todavía De migración de secundaria Fíjese ¿Es de moño? No, corbatín Corbatín Además que no se los voy a olvidar Desamarrar a la dama Porque luego se van Por el desayuno Como el chiste de Polo Polo Que no lo puedo contar aquí Pues sí, ¿no? Pues digo, hazme una Ah La dejé ahí Y me llevo el carro Oye, cualquier demanda Cualquier demanda sexual Mire Quitláhuac También Quitláhuac Cuellar de Luna Gran abogado Sinceramente Lo conocemos Se lo digo con toda la seriedad Que merece Si usted tiene algún asunto legal De cualquier índole Consultelo Sí Aparecen los teléfonos ¿Verdad? La llamada No le van a hacer ningún cargo Por preguntar su inquietud El teléfono fax Se lo digo Es 2-0-4-0-8-0-1 Perdón Repito 2-0-4-0-8-98 Así es Está también apareciendo en pantalla Para que lo note con toda calma Y cualquier bronca que tenga Acuda con él Pues bueno Pronóstico, señores Para Para Miguel Herrera Santos Jaguares Y si el piojo Sigue con trabajo Para el próximo El piojo se queda de aquí Hasta el siguiente mundial Ok Híjole ¿Sí? Yo creo Jaguares Santos, señor Yo Ay, cabrón ¿Qué le pasó, señor? ¿No viste? De una cabra Un bicho, un bicho Un abispo Un mayate Santos Y Jaguares 2-2 Empatito Empate Y espero que el piojo se vaya ¿Usted, señor? Jaguares Santos Pierde Santos por la mínima La mínima Pierde Santos Liga 2 derrotas de inicio Sí Que empieza a ser una losa Sabemos cómo se ha tornado Sí, también Bueno El piojo yo creo que se va a quedar Va a quedar como lo digo Van a apostar al tiempo Como se ha apostado Con la Casa Blanca Con la fuga del Chapo Con lo de Moreira Con lo que usted me diga Aquí se apuesta que Al rato se les olvida Esta bola de idiotas Pues sí Ok Oye, ¿no dijo usted Sobre el futuro del piojo? Sí Espero que se vaya Espero que se vaya Pero ¿qué va a pasar? En este país Todo puede pasar, Beto No sé Ya no me presiones tanto Que me asfixe esta relación ya No, no, no Y yo digo Para ya divorciarnos De una vez Yo digo que Jaguar es Dos, Santos, dos Yo dije eso Dos, 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 dos Dijo que pierdo ¿Dijiste dos, dos? Sí Ah, entonces Jaguar es dos Santos, tres Gana Santos En la selva Sin tres Sin dos titulares Probablemente tres Sí, sí, sí Pero La golpe La golpe La golpe La golpe Es que también El piojo El piojo dice Aquí Pues este Le llegó una podóloga Y ahí está trabajando de nuevo Pues yo puedo hacer lo que sea ¿No? No, claro Y así se manda el mensaje Lamentablemente a toda la sociedad Yo creo que va a librar esta Miguel Herrera Y por consecuencia Va a llegar hasta el Mundial Porque este va a ser El momento más álgido Sí Creo yo Y yo cierro con el comentario Mal el piojo Pero ni Martino Ni Luis García Son ningunos Tamentas de la caridad De acuerdo completamente Con usted Vámonos señores Álgido Álgido Dijo Beto Ruiz Buena palabra Ya le puede La voy a usar hoy Ándale En un tuit Ya le puede puchar Stop Gracias Adiós Mezcal Poción Vida Eterna Presentó Space Video Donde los estrenos Llegan primero Presentó